Muy buenas compadres, hoy vamos a echar un vistazo a uno de los mapas que yo creo que más interés generan entre mi audiencia, que es el mapa de Gran Bretaña e Irlanda, las Islas Británicas chicos, que no la pequeña Bretaña. ¿Y por qué digo que genera tanto interés? Porque el último recuerdo que tengo de subir una campaña con Inglaterra, literalmente todo el mundo en los comentarios flameando, la gente entrando al directo a decir ¿qué demonios haces jugando con Inglaterra? Y cosas así, entonces creo que es un país que es absolutamente imposible subir una campaña con el a Youtube, pero bueno, curiosamente también Inglaterra se va a enfrentar a España en la final de la Eurocopa, entonces el nivel de chauvinismo anti-británico, anti-inglés está más en boga que nunca. En fin, tonterías, aparte vamos a echar un vistazo ya a los mapas, por supuesto el mapa continental, muy oceánico y el mapa climatológico, perdonad, clima oceánico y continental dominante, sobre todo esas montañitas en Escocia. Climático, mucho, mucho fresco por ahí y aquí lo vemos representado a nivel topográfico, ¿no? Como esas montañas, tierras llanas, obviamente muy muy pensado, muy muy predispuesto el territorio británico al desarrollo industrial sin ningún tipo de duda y aquí vegetación pues que también, sobre todo la zona inglesa es súper 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 potente al respecto. En cuanto a materiales, pues sinceramente tenemos un poquito de todo también, materias primas, pues tenemos por aquí frutas, tenemos un montón de grano, lana, ovejas, por lo visto era bastante bastante común el tema del pastoreo aquí en Inglaterra y diréis, bueno, pues claramente como en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, por lo visto, pues eso, era importante en Inglaterra. Aquí tenemos los mercados, que lo han decidido dividir en Londres y Dublín, esto se debe a razones puramente de Bemplay, ¿vale? Entonces supongo que habrá gente que podrá argumentar que Dublín no era tan importante, quizá como Edimburgo o quizá había alguna plaza en Irlanda que fuera también bastante importante, pero bueno, esto por razones de Bemplay, por equilibrio, etc. Han decidido ir por Dublín, sabéis que hay muchas decisiones de este tipo en Europa en el Salis 5. Me hace gracia que se vea aquí una pequeña localización, parte del mercado londinense, aquí en el norte de Francia. Y el mapa cultural me ha sorprendido bastante. Bueno, aquí hay un montón de explicaciones, pero por lo visto, yo me lo esperaba bastante, bastante más uniforme. Y aparentemente está la cultura inglesa y galesa, por supuesto, que nos podíamos imaginar, que no podía ser de otra manera. Y la cultura de Cornwall también, allí en el sur, que por supuesto va a ser un país liberable. Pero lo que me ha sorprendido ha sido Escocia, fijaros, esa absoluta variedad cultural que existe, no solo entre escoceses y highlandeses, que es algo así como gente de las tierras altas. También vemos cultura de Noruega, allá en el norte, y vemos también cultura norgaélica, algo así. O sea, un crisol de culturas absolutamente brutal. Escocia, yo creo que va a ser un país súper, súper interesante jugar con él por eso mismo. Y bueno, Irlanda, pues tampoco hay mucho que comentar. Muy monolítico, supongo que habrá variedad cultural en Irlanda, quizá norte-sur, algún tipo de distinción habrá. Pero han decidido que está básicamente unificada, lo que sí que hay mucha presencia de los ingleses, ¿no? Vemos ahí anglo-irlandeses por aquí, por el sur. Sí, bueno, un mapa cultural bastante, bastante variado y distinto. El mapa religioso, lo obvian, vale, básicamente, imaginaoslo todo amarillo católico, chicos, no tiene mucho más misterio, ¿no? Bueno, esos son los estados, por así decirlo, las distintas áreas en las que se divide las islas británicas, un poco tiene mucho misterio. El mapa provincial, no tiene tampoco mucho misterio, ¿vale? Pues acumulaciones de localizaciones. Y finalmente el mapa de localizaciones, que esto es una absoluta barbaridad. Es una absoluta barbaridad en cuanto, no tanto Escocia e Inglaterra, que bueno, están bien, ¿vale? O sea, tiene muchísima cantidad de provincias, sin ningún tipo de duda. Pero lo que es una absoluta locura es Irlanda. O sea, Irlanda, chicos, tenéis que recordar que en tiempos en el EU4, Irlanda eran cuatro provincias. Entonces, no lo tengo a mano, pero había como un post en Reddit como enseñando la evolución de las provincias de Irlanda en el EU4 y ahora en el EU5. Y es una absoluta barbaridad, o sea, es lo más destacable, sin ningún tipo de dudas de toda la evolución de localizaciones en el EU5. Es muy, muy, muy salvaje, tío. Lo que han hecho con Irlanda, pero bueno, a nivel estratégico, pues sin ningún tipo de duda, va a tener su importancia, ¿no? Tipos de gobierno, pues tenemos tribus presentes en Irlanda, con bastante, bastante presencia. Dice que esto con otras mecánicas les va a dar un tipo de juego muy único a las tribus irlandesas. Bueno, pues que tendremos que experimentar sin ningún tipo de duda, ¿no? Por supuesto, el resto son monarquías, tampoco hay mucho que mencionar, ¿no? Y nos hablará que un poco ya de la situación inicial de cada uno de estos países, sinceramente, no es por no entrar al trapo, pero... Tenemos aquí los mapas dinásticos. Bueno, perdón, este es el mapa político, me vais a disculpar. Tenemos aquí un país independiente que son los Baliol. Esto es una dinastía escocesa, si no me equivoco, pues que no estaba unificada Escocia todavía en este momento. Tenemos aquí las islas, supongo que alguno de estos países tendrá algún logro propio. Por supuesto, Irlanda es súper, súper fragmentada. Vemos algunos cores muy, muy cercanos a Inglaterra, no sé si serán protectorados o vasallos de algún modo de Inglaterra al principio de la partida. O simplemente, pues, que tienen cierta afinidad. Proyectadamente son distintos al resto de países, ¿no? Y aquí sí que tenemos el mapa dinástico, en el caso de Irlanda, que en el resto de Gran Breta ya pues tenemos, por supuesto, los Plantagenet en Inglaterra. Los Baliol como independiente, ya los Bruce en Escocia. Y en este caso, pues, Irlanda hay un poco más de variedad. Y efectivamente aquí vemos los Plantagenet dominando también estos países que ya decía que visualmente, pues, Irlanda se aproximaba al de Inglaterra. Y los O'Neill por aquí, etcétera, ¿no? Están también bastante, bastante dominando. Finalmente, mapa de población, 5 millones de población en Inglaterra comparado con los 200.000 que hay en Escocia. O sea, sinceramente, ¿cómo demonios le vas a plantar cara a los ingleses? Y fijaros también que, o sea, hay tan, tan poca gente en Escocia que, fijaros, Gales 283.000 y aquí en varios países de Irlanda, bueno, este probablemente es el mismo país, pero partido, ¿no? 223.000 que ya son más población que en Escocia en sí, tío. Eso es una locura, tío. Eso es una locura, hay cantidad de gente, tío. Aquí lo vemos ya partido por provincias y creo que las más destacadas serán Londinum, ¿no? Y Edimburgo aquí en el norte tampoco parece que tenga tanta población, la verdad. Pero bueno, bueno, es que lo de Inglaterra es una locura. Es que, claro, y esto lo piensas a nivel de jugabilidad. Tú, por ejemplo, en el Victoria 3 notas mucho cuando un país tienes población para hacer lo que te sale de las narices. Y cuando hay países que no, entonces, claro, aquí lo que, sobre el papel, tú ves este mapa y dices ¿Qué demonios puedes intentar hacer con Irlanda o con Inglaterra, no? O con Escocia, que diga, perdón. Si te van a partir la cara los ingresos. O sea, es que es una cantidad de población teneigante. Y ya no solo eso, es que está muchísimo más consolidado, ¿no, Inglaterra? Al que luego tendrá problemas internos, recordad que está en la guerra de los 100 años. Claro, también es que tiene, claro, no lo estamos teniendo en cuenta. Inglaterra tiene los territorios de Francia aquí también, ¿no? Están apareciendo aquí. Esto es el total de población del país. Tiene los territorios en Francia también. Entonces hay que tener en cuenta eso que está en la guerra de los 100 años. Luego se le viene a la cara de las rosas, etc. Entonces, entiendo que sea un poco complicado, pero, joder, impone muchísimo ver esto, tío. Se te quedan los pantalones al suelo. En fin, chicos, a ver qué pensáis de la perfida albión. Si os molaría que comentase un poco la historia que hablan por aquí de los países, etc. Tampoco quiero aburriros de más, pero puede ser chulo, ¿no? Hacerlo en otros vídeos. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao.